Está terminando un año y otro año comienza. ¿Son tiempos de reflexión? Tal vez. No sé si en todas las épocas de la historia se ha dicho lo mismo, pero yo creo que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Por lo tanto, debemos llenarnos de fe, de valentía, de amor. Bueno, ustedes y yo ya sabemos que ni la fe, ni el amor, ni la valentía mueven montañas. Ah, pero bien que ayudan para llegar a la cima. Desde niña he escuchado que todo buen deseo es para Dios una oración. Pues bien, ahí van mis oraciones para el próximo año para ustedes. Les deseo que su vida esté llena de amor, que haya unidad familiar, que haya paz. Paz interior y paz en el mundo. Les deseo la valentía para subir a la montaña. Les deseo vida, que es lo mejor. No lo olviden. La vida está llena de oportunidades. Mientras haya vida, el futuro apenas empieza. Por lo tanto, bienvenido seas 2020. Cuando viene la valencia de obesidad, no lo olviden de estar. Gracias.